Amélida Pimienta y Tulio Que poco ha quedado de lo que yo he sido Poco, casi nada de ese hombre de ayer Porque mis fracasos ahora se han vencido Me siento perdido sin nada que hacer Antes yo luchaba con mi puño erguido Con mi frente en alto y con dignidad Porque ella me amaba y era mi incentivo Mi único motivo pa' poder triunfar Pero todo cambia y hasta ella se ha ido Y hoy ni un solo amigo me viene a buscar Solo oigo su risa de tersura blanquecina Allá en la colina vio sus ojos de cristal Pero es imposible que mi amor reviva Si ella en su partida marcó mi final Pero es imposible que mi amor reviva Si ella en su partida marcó mi final Música Creo que es imposible quedarse uno solo Música Viviendo en la vida sin saber por qué Si yo en su cariño había forjado todo Y hoy vivo cual niño soñando un ayer Siento que mis fuerzas fallan poco a poco Perdí mi esperanza y perdí mi fe Música Ya brota mi llanto Seguido a su antojo Porque ya no logro Volverla a tener Ya se marchitaron Profundos mis ojos Que no sé si río Si llaman otra vez Solo oigo su risa de tersura blanquecina Allá en la colina vio sus ojos de cristal Pero es imposible que mi amor reviva Si ella en su partida marcó mi final Pero es imposible que mi amor reviva Si ella en su partida marcó mi final Música 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 Música